muy buenas buenos días y bienvenido a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online esto es un directillo para anunciar si la escuela de bonsai online ha quedado nominada como candidata como finalista oficial a los premios 20 blogs está comiendo entonces bueno os cuento yo pensaba ver el resultado aquí delante vuestra para que esto fuera un reacción pero ayer estuvo preparando la página para meterla en favoritos para no tener que estar buscando con el directo abierto y y perder mucho tiempo y resulta que ayer por la noche ya está puesto los resultados definitivos y sin querer lo vi entonces sé buenos días isaac moreno buenos días maestro y entonces sé desde la noche cuál es el resultado y no puedo hacer ese vídeo de reacción de sorpresa buenos días alberto que me hubiera gustado no para que sí bueno para ver es lo gracioso ver un poco la reacción de las personas cuando de la nominación si somos candidatos o si no somos candidatos hay dos cosas importantes en la vida una vez que ver en este bancario en gran lugar con el hermano ayer y la otra es ver si somos candidatos si somos finalistas del concurso 20 blogs jose alberto martínez hola paisano josé manuel ormeño buenos días entonces de momento somos muy poquitos en el directo es una hora primada también somos siete y no sé si anunciarlo ya o esperarme un poquito perdón con las alergias mañaneras josé alberto martínez dice y josé manuel ormeño buenos días leonardo basaglia buenos días y sabía muy gente en el directo que no vemos normalmente por el cambio de de la bueno entonces que es que hacemos lo digo ya ojo de todo luego o dios mío tanta nata que os he dado para que votéis tanto que os he molestado con una rana yo pensaba que se me iba a ver mejor por la mañana porque entra mucha luz de ahí pero claro me alumbra mucho un lado de mi hermoso careto y la otra parte sale oscura antonio polo buenos días buenos días bueno llevamos cinco minutos ya bueno en verdad en realidad llevamos dos minutos veinte segundos bueno pues vamos a verlo no entramos en la blogoteca en veinte minutos y dice bienvenido a la blogoteca un directorio de blogs en el que ya participan cuarenta y tres mil trescientos cincuenta blogs antonio hernero ávila venga maestro larus dani buenos días estoy leyendo paciencia de bonsayeros premios 20 blogs ya tenemos finalistas premios 20 blogs ya tenemos finalistas más de siete mil blogs han competido en concreto siete mil doscientos veintiuno yo soy el uno o sea hay siete mil doscientos veinte y nosotros han competido durante varias semanas en veinte categorías para conseguir el apoyo de los usuarios de veinteminutos.es isaac moreno dice cuenta david cuenta que yo estoy sin vivir jesús buenos días buenos días jesús si me interrumpen macho no termino cuyo resultado es la lista definitiva que podéis consultar en la web del concurso próximamente se celebrará en madrid la entrega de premios donde se dará a conocer el nombre del blog del año así como los ganadores de las veinte categorías y el premio especial al mejor blog madresfera elegidos por un jurado de expertos entonces yo tengo, bueno yo no, nosotros tenemos tres ¿dónde está? aquí, no aquí, aquí vale tenemos tres posibilidades la luz dani, una santechilla tenemos tres posibilidades podríamos haber quedado como el blog más votado y sabéis que hemos quedado el segundo de españa, el primero en la huertina de toni, que hacemos lo mismo, él en huerta y yo en bonsai lo que pasa es que lleva muchos años ha salido en televisión, ha salido en radio y eso me dirás que no puede ayudar a la difusión podríamos haber quedado en, o sea, tenemos tendríamos posibilidades del mejor blog en general el del márquez, bonsdíaz, david, bonsdíaz, bienvindo podríamos haber sido el blog más votado, que ya sabemos que hemos quedado el segundo de españa, pegumálaga buenos días a todos, buenos días y podíamos haber quedado el finaliza en nuestra categoría de multimedia y redes sociales entonces, el resultado del mejor blog del año no se ve hasta la entrega de premio, tiene que ser uno de los finalistas el blog más votado, hemos quedado segundos o y en multimedia y redes sociales los tres finalistas son club de malas madres es un facebook enfermera saturada es el twitter de una enfermera que se intenta abrir un hueco en la sanidad pública lo he escotilleado y el tercer finalista definitivo para la entrega de premios para la gala que tiene que ir a ver este rollo es escuela de bonsai online es escuela de bonsai online somos somos finalistas definitivo estamos nominados para la entrega de premios tenemos tengo yo en este caso en representación de la escuela de bonsai online que somos ya casi 19.000 personas que ir a madrid a la entrega de premios esto no quiere decir Ricardo Velázquez Ángel Jiménez muy buenas Ricardo Velázquez me castañón hasta la uña de los pies Fede Rocking Flores placenti buenos y lloviosos días desde Galicia aquí hace mucho sol Miguel Reyes buenos días venga ah ya lo he dicho esto no quiere decir que vayamos a llevarnos ningún premio esto no quiere no nos garantiza nada podemos ir allí sentarnos sentarme yo con mi acompañante que va a venir un amigo mío vamos a picar a la nariz no, no, la buena David somos todos los que hemos hecho esto yo he puesto la escuela de bonsai y vosotros habéis hecho las votaciones viajes a Madrid sí señor lo que pasa que como he apagado furgoneta y me ha dado por cambiar los cristales del coche y esas cosas pues mi economía está bajo mínimo entonces yo quería ir con mi familia con mi mujer con Gloria y con mi suegra a Madrid en la furgoneta y echar ahí un par de días con hacer Toledo la judería y y el Madrid de los esto no recuerdo sabía a lo que me refiero y y claro tal y como está la economía seguramente al final tenga que ir yo en el autobús a la entrega de premios y volverme de la entrega de premios pero bueno algo haremos eh el del Marquez un parabéns muy, muy obrigado Antonio Herrero Ávila enhorabuena gracias Ricardo Velázquez bueno pero aquí estarás pues sí cuando hace la mezcla de ladrillo y humus de lombriz se utiliza el mismo porcentaje con Akadame Kiryu enhorabuena por ser finalista gracias hay un truco del puño lo explicaré en breve pues eso esto no quiere decir que vayamos a llevarme un premio podemos ir a la a la a la cara de entrega de premios sentarnos en el teatro eso es como los Goyas ¿no? y dicen lo que van a decir es más o menos estos y los finalistas en la categoría de multimedia y redes sociales son club de malas madres enfermeras saturadas escuela de bonsai online y el ganador de la categoría de multimedia es y si dicen escuela de bonsai online entonces es cuando nos dan la estatuilla horrorosa y el y el diplomita el diploma estoy tengo un tiro de afloja con mi mujer a ver si me deja ponerlo aquí me sirve a mi ordenador pero todo pinta que no pero bueno las discusiones con la mujer son así de sencillas chata ¿puedo con el cuadro? no ya está no hay más que discutir eso va a ser sencillo Ana Valén Pociña y Josa enhorabuena gracias de verdad esto no es una enhorabuena a mi esto es o sea no es un premio a David Cortisa Spot es un premio a la escuela de bonsai online y todos los que estáis ahí al otro lado sois escuela de bonsai online sois los que lo hacéis posible o sea si este premio lo llegara a ganar el premio sería de la escuela de bonsai online aunque la estatuilla la guardaría yo con mucho cariño si de todas formas mirad si quedamos ganadores de nuestra categoría comparto la estatuilla con todos vosotros en imágenes y compartiré el diploma con todos vosotros también si ganamos la general que eso ya es muy difícil si quedamos los primeros y ganamos los 5000 euros entonces compartiré con vosotros la estatuilla y el diploma que estaba ahí pensando en fin mmm José Blas Herrero tú pusiste lava y nosotros solo te ayudamos a regarla el maestro eres tú gracias y enhorabuena muchas gracias la luz dani rin rin caja no se lo ve alberto grido manzanares muy buenos maestros que como vamos pues somos finalistas somos finalistas somos finalistas alejandro riva buenos días David buenos días quizás tenga este caneto y esta voz de macho porque ha sido una noche un poco intensa para mí pensar esto es una responsabilidad esto es una grandísima responsabilidad larus dani si ganas podrás volver a ver en chave hombre si ganara si ganara los 5000 euros que no son 5000 porque hacienda retiene luego y el y el rf y todo se queda la mitad no serían dos mil y pico no llegaría ni dos mil si ganara los 3000 euros podría invertir en hacer otra edición del libro por ejemplo o en bonsai cero algo para vosotros y para vosotras claro donde lleveis beneficio también por supuesto no es que os voy a regalar no mentira os regalo alas y os voy a regalar pegatinas y os regalo conocimientos todo lo que tengo bueno pues eso tenemos posibilidad de ser ganadores de nuestra categoría que tenemos muchas opciones la verdad no porque la escuela de bonsai sea la leche que no es sino porque yo pienso que nuestros compañeros en la candidatura son un facebook de malas madres se llama y un twitter de una enfermera entiendo que a lo mejor en la parte literaria son mucho más elaboradas que la escuela de bonsai online o son con tono de humor no sé la verdad es que no lo he oído no pero bueno la escuela de bonsai online tiene un punto muy bonito que es educativo es algo totalmente educativo es muy didáctico entonces espero que eso no quiero decir que los otros lo hagan mal pero espero que eso sea el empujoncito que necesite la escuela para llegar a ser la ganadora de su categoría ojalá no lo sé no se estaría muy bien de verdad fijaos que ahora mismo los que tengáis yo cuando yo trabajaba en Madrid regalaban el el periódico del 20 minutos en las bocas de metro en los portales de algunos trabajos y en algunos sitios y y fijaos que ahora mismo la escuela de bonsai online el nombre de la escuela de bonsai online que está en esa tirada de periódicos que es inmensa o sea fijaos que hay muchísima gente ya que está viendo el nombre de la escuela de bonsai online y que está viendo que el bonsai es finalista definitivo en una entrega de premios muy importante entonces eso es muy muy satisfactorio ¿no? que se vea nuestro nombre y nuestro trabajo ahí a Rosana López o la maestra soy Rosana desde Jaén y todo lo bueno se hace esperar así que si no es para esta ocasión será para la siguiente me animo y te animo a seguir dando el callo por supuesto de hecho os he dado un poco la paliza con el tema de los de los intervlogs porque era la primera vez en la historia que se presentaba un canal de bonsai y me parecía importante que hiciera más ruido os habéis portado increíble y y le he dedicado mucho tiempo a esto entonces el tiempo que le he dedicado a la candidatura y a pedir el voto y todo el rollo es tiempo que le he quitado a trabajos de bonsai para vosotros así que os prometo que la semana que viene es que la semana que viene el lunes eh lo tengo pillado y el martes tengo que hacer todos los paquetes así que a partir del miércoles os prometo que voy a terminar el el unípero del alambrado y voy a dar mucha caña a los trabajos de bonsai que tengo muchísimo trabajo de bonsai acumulado además así que para compensaros por el abandono del canal que ha sido para esto que es esto puede ser un gran trampolín para los bonsai en España y en el mundo porque esto es internacional esto es de habla hispana aquí participa gente de Chile gente de Argentina gente de Venezuela gente de Colombia a ver si conseguimos más el el enaltecer un poquito el bonsai Antonio Polo felicidades estupendo tómate un relaxing cup of coffee en Madrid un relaxing cup of en la Plaza Mayor no sé cómo va a ser lo de Madrid al final no sé ya os digo que la economía este mes está crítica crítica ha sido soltar seis mil y pico de euros por la furgoneta el títal roto he tenido que invertir los nuevos sustratos que lo habéis visto por ahí el anuncio he mandado muchas cajitas pequeñas lo que quiere decir que me va a meter un leñazo este mes que voy a flipar haré lo que pueda Isaac Moreno David si ganas la estatuilla puede hacer un vídeo enseñándoselo a la Nina es la prota en la sombra se merece un homenaje me ha asustado me ha asustado perdónala la Nina debería estar en la entrega de premios con su traje de noche Nina es una estrella de los años 20 le voy a llevar los guantes negros por aquí así a matar a matar a matar Ana Valén Pociña y josa yo voto por otra edición del libro que me he quedado con las ganas de hacerme con uno escríbeme un correo electrónico que a lo mejor tengo uno para ti Alberto Criado Manzanares enhorabuena si ganas mejor una segunda parte del libro después de Japón pues no lo había pensado nunca la verdad pero yo creo que mi vida no es tan interesante como para hacer un libro de mi escuela de consejo online en España yo creo que lo que todo el mundo quiere saber es lo de Japón Hoston felicidades yo creo que llegar hasta aquí ya es un éxito totalmente de acuerdo y si no hubiéramos elegido finalistas también hubiéramos llegado muy lejos Alejandro Castillo en un buen fenómeno demostrando que el esfuerzo nos falla que bueno José Alberto Martínez las recompensas son las pegatinas pues mira lleváis pegatinas la semana que viene lleváis las habas que he invertido otra vez en habas he comprado otros 10 kilos de habas esta vez no los voy a dejar en el coche y yo las empaquetaremos y con mucho cariño yo compro las habas Gloria las empaquetas y vosotros las disfrutáis jesús vv enhorabuena muchas gracias jesús el estanque se está poniendo alucinante y lagunera la verdad es que va despacito pero va Leonardo Basaglia y desde Italia bueno hablar italiano es muy fácil y divertente ahora el discurso en italiano command bus ah por cierto no no me dejan hablar ya lo he mirado no me dejan hablar te sacan ahí al escenario te dan el premio el diploma te hacen la foto si en el caso que me lo dieran te hacen la foto con el la personalidad de del momento que será alguien relacionado con medio ambiente o con o con multimedia y redes sociales no lo sé y y ya está y a correr fuera así que os prometo que si no me dejan hablar en el eso fue el año pasado no sé si sale igual que si no me dejan hablar en el en el en la entrega de premios eh como hay un fotocall y todo o y voy a grabar un vídeo de todo haré un super documental de todo os prometo que haré un vídeo o haré mi pequeño discursito en el fotocall con la figurita y todo palabra larus dani ah perdón comand bus david recibiré misionare lo podría trasplantar aún trasplantalo ya se está a tiempo aparte vas a ver como está precioso sé cuál es el tuyo y es alucinante larus dani la entrega de premios se verá online en directo no creo que no se emite ni en televisión ni en directo ni luego si salen las noticias y eso pero pero bueno lo que quiero hacer y no sé cómo ya me sugeriréis cómo puedo hacerlo como yo estaré dentro de la gala y tendré mi móvil encendido pues entonces estaré con mi super móvil y a alguien de fuera o a alguien que lo pueda publicar en el en el facebook o en el donde sea a lo mejor se lo pido a Luis Daniel Oliva que él es el que lleva mi facebook parcialmente y le mando un whatsapp y le digo publica en el facebook que y en el twitter que él lo tiene todo el creador de mis redes sociales que hemos ganado nuestra categoría o que hemos o que no hemos ganado y que nos hemos quedado como finalistas nada más lo que sea para que lo veáis a tiempo real igual que yo no quiero ponerme allí a grabar así podría intentar hacer un directo pero igual me llaman la atención no quiero que me echen el del Marques Marques David se alcanza el objetivo final la divulgación y la representación de los bonsais los vídeos son fundamentales mis bonsais están formidables gracias a sus vídeos un fuerte abrazo y gracias muchísimas gracias y disculpe mi español dice se ha entendido perfectamente mejor que el mío muchas veces y de verdad muchísimas gracias creo que es súper importante para la divulgación del bonsai creo que es un gran paso que es un gran paso para el hombre un pequeño paso para el hombre un gran paso para la humanidad no en serio creo que es un gran paso para los bonsais fijaos lo vuelvo a repetir gente que tengáis acceso al periódico 20 minutos en papel comprad bueno compradlo es gratis coged uno unos cuantos y vais a ver el nombre de la escuela de bonsai online en ese periódico eso es muy importante muy importante la palabra bonsai habrá mucha gente que se ponga a curiosidad dirán una escuela de bonsai online y buscarán la palabra bonsai y se enterarán de lo que es los bonsai les gustará el bonsai y quizás lo vean como algo asequible y no sé y creemos más aficionados o algún empresario hay mucha gente importante en la de la entrega de premios muchos inversores mucha gente de bancos y tal a lo mejor alguien se anima a invertir en eso pues en fabricar abonos en hacer herramientas en abrir alguna tienda en crear algún espacio en televisión en radio alguna columna en el 20 minutos por ejemplo porque una de las posibilidades que te brinda la entrega del premio es al ganador de los 5000 euros que no son 5000 formar parte veréis mejor blog 2014 lo responderá el blog participante cuyos méritos determinen a juicio del jurado del concurso que es el mejor de entre todas las categorías este premio está dotado con 5000 euros una estatuilla y la posibilidad de integrar el plantel de blogueros de 20 minutos punto es o sea imaginar una columna o un blog de bonsai dentro del periódico 20 minutos increíble increíble iracho biurri buenos días enhorabuena maestra muchas gracias repito enhorabuena a todos los que hace la escuela de bonsai online es lo que decía el otro día yo sé que es un poco un marido que está muy un poco rancia ya el discurso de gracias a todos los que hacéis esto posible si vosotros no sería lo que es etcétera pero es que es la realidad es la realidad Sebastián González Archondo buenos días y muchas felicitaciones muchas gracias felicidades a ti también y a todos Diego Ochoa muy buenas acabo de empezar hace poco con esto del bonsai junto a un amigo con uno de tus bonsais cero jingo muchas gracias por toda la información que te notas y enhorabuena por el puesto gracias Comand back contigo fue con el que hablé por correo y que hacía a la una de la mañana aún con el trabajo me levanto sobre las siete y media todos los días y acabo fácil a las una y media dos de la mañana con los correos electrónicos tengo más de doscientos correos electrónicos al día de media Lips mi primer directo gracias gracias y más gracias a vosotros de verdad por hacer lo que haces transmitir tus conocimientos y hacerlo de una manera cercana divertida y espontánea no sé si eso es un algo bueno pero gracias Rosa sé que lo dice con buena intención pero bueno quizás sería mejor que lo hiciera de una forma más seria más rigurosa pero sería totalmente esforzado y no tendría esa naturalidad que se busca en el bonsai también Rosana López Maestro gracias a ti me estoy lanzando a comprar bonsais y hacer otros arbolitos bonsais ahora mismo tengo dos y uno es un ficus y el otro un árbol chino grandes especies Lips soy de Asturias pero vivo en Madrid ¿me podrías recomendar bonsai para cada clima? Olmo chino te vale para Asturias y te vale para Madrid perfectamente porque aguanta todo mucho calor mucho frío mucha lluvia todo y te va a dar muchas satisfacciones sobre todo porque es un caduco lo vas a ver otoñar lo vas a ver retoñar lo vas a ver verde precioso la corteza ser descorteza y formar esos cambios de color muy bonitos y no vas a tener ningún problema cultivo bueno pues ya está yo quería anunciaros esto vamos a estar un ratillo más hasta que llegue mi suegra a las 11 porque no se me la corte y así hablando con vosotros y va a pensar que estoy loco bueno se va a dar cuenta y y ya está pues eso repito que somos finalistas de el los premios 20 blogs y vamos a ir a madrid a la entrega de premios alex rodbar suerte maestro gracias gracias os imagináis que ganamos el premio no es de los 5000 euros o sea es muy difícil que ganábamos el premio de nuestra categoría al mejor blog de multimedia redes sociales del año 2014 no 2015 2014 no 2015 2014 de españa dios espero oye una cosa me subirán las suscripciones por la gente que esté viendo hoy eso en el periódico no tenemos a ver es que tampoco puedo valorarlo eso sería dentro de un par de días cuando hagan los índices que veo algún pico o algo ahora mismo tenemos 18.798 suscriptores pues eso amigos y amigas somos finalistas la escuela de Don Sable es finalista y os prometo un súper vídeo grabaré dentro grabaré grabaré desde el momento en que salga de mi casa con las maletas si voy solo contando como sigo de toda la familia grabaré el viaje grabaré si voy al hotel el hotel grabaré la gala grabaremos el momento en el que se digan los finalistas para multimedia y redes sociales y por supuesto grabaremos el después del premio si hay gente que se pase por allí para saludarme también lo grabaremos si no no pasa nada no no puedo hacer allí una quedada de una tarde entera o una mañana sería el momento de entrar a salir entiendo que nadie se desplace para verme pasar así no soy tan famoso santi san siendo los bonsais tan pequeños como eres tú tan grande enhorabuena me gustan las papas fritas con huevo y los filetes y la coca cola por eso me he puesto a decir hermoso ya lo que dice muchas gracias muchas gracias por no sé a vosotros que me miráis con buenos ojos y nada ya que sea no sé estoy un poco hoy estoy un poco se me ha reblandecido la patata estoy un poco emocionado muy agradecido de verdad yo entiendo que la gente cuando sube a a los goya a los premios planetas y esas cosas se pongan así un poco un poco llorosos y es emocionante esto es emocionante teniendo en cuenta la distancia que hay entre un goya y un premio 20 blog pero de cualquier forma es un reconocimiento a lo que uno hace y a la respuesta de la gente por supuesto repito que si vosotros no hubierais votado que si vosotros no hubierais votado y hubierais puesto a la escuela la primera de su categoría y la segunda de de la general de 7.221 blogs quizás el jurado hubiera pasado un poco le hubiera pasado un poco desapercibido nuestro canal pero habéis hecho que los vean todos los días cada vez que entran y eso es muy importante Thomas Bass le contesta a Santi Sanz él se abona con Ana Golomo Lee sigue en pie lo del botánico en Madrid no te agobies para nosotros es un planazo pero si no puedes lo entendemos si yo puedo por supuesto Larus Dani se te vea emocionado I am si fuera este año en el Caixa Forum igual que el año pasado que está al lado de esta tienda tocha y enfrente del botánico por supuesto podríamos darnos un paso por ahí pero claro yo me hago muchas preguntas estoy lleno de dudas sobre todo ahora que sé que tengo que ir a Madrid tengo muchas dudas por ejemplo Ricardo verás que dile a Manolo que te acompañe si sale ya andando llegará a tiempo igual se pierde Manolo es un poco especial es un muchacho muy especial hace tiempo que no salen los vídeos está el hombre está mayor está mayor si lo veis si os habéis fijado cuando salen los míos aunque nos parecemos porque dicen que nos parecemos él está más gorgos está más estropeado está un poco más no sé no sé está ya primero ayer estaba ya ayer cuando me acosté ¿no? supongo que esto lo hacen todas las parejas cuando me acuesto mi mujer y yo estamos charlando siempre un rato ya hasta que nos dormimos ella se levanta a las 6 y media de la mañana entonces charlamos un ratillo unos minutillos y luego ya nos dormimos ayer era monoterma por supuesto yo lo siento aparte incluso se lo dije digo yo perdona si soy un poco plasta pero es que a mí esto me viene un poco grande la verdad la fuente de la escuela de Monsellonein tiene un año y medio y yo se lo decía bueno y ahora que me pongo tú que me pongo primero bueno si habéis visto la gala del año pasado la gente no utiliza trajes de chaqueta ni van de gala como si fueran las joyas que decíamos antes la gente va un poco en vaquero y camiseta me parece mal yo creo que sería un momento para ponerse un poco bien yo no voy a ir en ropa de jordan por supuesto si me pondré mis zapatillas de Michael Jordan estoy pensando y claro me pregunto que me voy a poner si quedaré con vosotros antes y luego iré al hotel claro que no sé si voy con la familia o si voy con a recoger el premio si voy a recoger el premio pues en un autobús iré a la cena de gala y me volveré en el mismo día una paliza pero bueno volveré durmiendo y abrazando mi estatuilla en el caso de que la gane si si ganamos 5.000 euros mire a un yate entonces no sé ni siquiera cómo voy a ir no sé si voy a ir en con la familia en el cochita entonces sí tendría un hotel y podría quizás quedar con vosotros y luego al hotel cambiarme ponerme ya de punta en blanco para ir al a la entrega de premios o si quedaría antes con vosotros un ratito iría ya arreglado para luego meterme en la sala pero bueno si sudo un poco y eso no tampoco no no es lo suyo aparte por si se me chafa el peinado y tal no sé no sé y eso si voy en coche y si voy en autobús y voy en tren pues sería llegar no sé a qué hora para la gala de entrega de premios como voy con un amigo supongo que iríamos a algún sitio a cambiarme luego a ducharme y cambiarme iría a la entrega de premios y ya luego cogería el primer autobús que saliera por la mañana y me vendría aquí otra vez no lo sé no lo sé y como no lo sé pues no os lo puedo decir cuando sepan dónde es la gala de entrega de premios qué día es y si voy en coche o si voy yo solo en tren pues ya os lo diría por supuesto ya quedaríamos haríamos planes ehm tengo que saber las cosas como están de momento hay una falta de información por parte de 20 minutos que todavía no he anunciado cuál es la la fecha de la gala de entrega de premios ni el sitio y no puedo predecir nada ya os digo la economía está este mes bajo mínimo entonces no sé si voy a poder ir a lo grande como yo quería pero bueno José Manuel Romero David te quiero unas gracias y eres una persona muy importante para muchos de nosotros gracias no en realidad hago el papel de buena persona cuando voy por la calle si veo algún perro o algún dragón voy a patearlo pero pero bueno es una venta de imagen tengo que parecer buena gente para que me hagáis millonario Larus Dani y por qué no el estanque de Atocha el estanque de Atocha creo que quitaron las tortugas de allí creo que quitaron las tortugas de allí el estanque de Atocha tiene un gran valor botánico mi mujer me saluda en directo estoy estoy guapa importante pero yo no puedo daros información sobre las palmeras que hay allí sobre el arbusto porque lo desconozco yo sí os puedo hablar de Bonsai el estanque de Atocha antes tenía tortugas creo que me dijeron hace poco que las quitaron tenía lenda minor que es una lente afrutante que lo cubre todo y ya está tampoco os puedo hablar de tortugas o sea que lo ideal sería darnos un paseo por una zona de Bonsai o el botánico de Madrid o el o el museo de Alcovendas y yo comentaros lo que pueda de cada Bonsai o que me preguntéis lo que queráis o lo que sea no lo sé ya lo veríamos pero ya os digo que de momento no tengo claro nada no sé ni cuándo es ni dónde es nada de nada eso ya lo iremos completando más adelante yo lo anunciaré e intentaré quitarle el mínimo sitio posible o sea el mínimo espacio posible a vídeos de Bonsai he estado muy volcado en esta historia y y ahora vamos a retomar los vídeos con fuerza porque ya no hay más que hablarle excepto el día que anuncie el evento Alejandro Pertusa lo que estás haciendo por este noble arte es increíble no me canso de agradecerte todo tu esfuerzo esto continúa así que nosotros tu ejército de Bonsaiistas te apoyamos es un gran felicidad gracias otra vez José Manuel Almeño no las tortugas siguen allí me alegro Diego Ochoa ya casi me he visto todos tus vídeos y me entretienen un taco así de gusta aprender gracias José Tesoler el papel de buena persona no se puede simular tú eres buena persona y ya está gracias ya sabrás tú lo que hago yo cuando no me veis gracias Ricardo ahora es que las tortugas siguen a cientos por lo menos hace una semana las vi a mí me dijeron que la habían quitado supongo que sería para limpiar el destaque la habrán puesto otra vez me han contado que ahí hay una tortuga de caparazón blando una trionis que se llama vale que te va a dar falla no creo que esto era por la noche la vi de la noche pero si ven ah no vale que te cunda adiós y me han dicho que hay una tortuga de caparazón blando una trionis que es gigante me gustaría verla vamos de hecho la si voy en tren la veré iré en auto si repito mi economía es crítica el beneficio me cago en la leche me pica la nariz perdonadme el beneficio que le saco a todo es escuálido y necesito recortar un poquito de gastos y entonces quiero ir con mi mujer quiero ir con Gloria quiero ir con mi suegra y y creo que no va a poder ser porque es un pastizal pero bueno lo voy a intentar lo voy a intentar esto es una ocasión nada más en la vida entonces voy a intentar que sea así mi suegra nunca ha ido a Madrid jamás ha ido a Madrid y voy a intentar hacerlo todo lo mejor posible aunque tenga que sacrificarme un poco no es quitarme el capricho es entramparme un poco pero bueno Ricardo Velázquez las tortugas siguen haciendo eso porque habría sido entonces para limpiar el estanque me parece bien por cierto Ángel Docampo Suárez hola vida enhorabuena muchas gracias Ángel Docampo pues lo repito esto es un galardón en el caso de que lo ganemos para la escuela de bonsai online escuela bonsai es árbol en maceta escuela de bonsai online es el calvo de detrás de la pantalla y todos los que lo veis eso es así con tildela in Pablo Ortega enhorabuena a todos yo creo que a todos nos hacía ilusión llegar a la final y en bonsai tener ilusión es fundamental gracias a alguien bonsai no sé si es todo pero vamos lo mío es el bonsai en bonsai no podemos perder nunca la ilusión por eso es tan importante que cuando yo os regale el haba plantéis ese haba y os mantenga los pies en el suelo y veáis la gratificación lo gratificante que puede ser ver simplemente como germina ese haba como crece como florece y como fructifica es su agradecimiento para nosotros por cultivarla y por cuidarla no quiero que nadie se convierta en un zombie de walking dead de los que nada más que piensan en coger árboles para ir a exposiciones y ganar premios y reconocimientos y toda la historia esos premios no no hay mejor premio que un brotecito nuevo en un bonsai o una pequeña flor que asoma o un frutito que se forma eso es así y así tienen que ser los bonsaiistas de colapno maria cuqui vega baja uy por fin logramos otro directillo dígame querido profesor de que me he perdido acá en puerto rico son las 5.30 de la mañana dios mio que madrugón pues que somos finalistas de los premios 20 blogs que vamos a ir a madrid a una gala de entrega de premios con fotocall con famosos con catering con entrevistas y va a haber un canal de bonsai representando este maravilloso arte por primera vez en la historia estoy emocionado estoy me veis hoy que estoy un poco así un poco estoy un poco quiero llorar pero yo tengo varios diplomitas en mi estudio pero vamos son aparte del detalle yo en que sé si es importante son de cursos que he hecho de diseño de conifera en asociaciones de aquí de mi zona otro de una demostración que hice y tal pero hay uno que me gusta especialmente que es un agradecimiento de bonsai autóctono que yo trabajaba en esa revista durante unos años haciendo artículos que me reconocían la labor de divulgación del arte del bonsai en España eso es muy bonito eso es muy bonito y ahora esta nominación es la leche esta nominación es la caña o sea os juro os juro y si me conocéis como como yo creo que me conocéis sabréis que es verdad que no me mueve el dinero el el motivo de presentar la escuela de bonsai online a esta entrega de premios nunca fueron los 5000 euros os lo juro de verdad ahora dices tú pues dónalo mira no pero nunca fueron eh nunca fue ese el móvil de de me cago en la leche a ver esto tengo dos pantallas en el ordenador y el móvil al lado y me llevan un correo electrónico por los tres clics nunca fue el motivo los 5000 euros para pagarme la furgoneta por ejemplo el móvil fue totalmente distinto mucho más de corazón que económico que me vienen bien los 5000 euros que no son 5 que no son tampoco llegan a 3 también pero también lo reinvertiría en stock no sería para para irme de fiesta o sea yo tengo algo prioritario en mi vida aparte de mi mujer y mi familia que son que es mi trabajo me ha costado mucho 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 esfuerzo trabajo durísimo aunque no os lo creáis para llevar el día a día de la escuela y pues si ganar el premio sería para llenar más la tienda de stock y ya está maria cuqui vega baja huepa jose g rodríguez David la mezcla de humus y acadama tendría más agua que con kirio que diferencia hay en usar humus u otro aporte orgánico voy a hacer muy pronto un vídeo sobre eso pero muy pronto jose t soler mi haba no acaba de germinar y ya lleva casi 3 semanas tan fácil como que te mande otra jose g ruiz por cierto enhorabuena gracias y a seguir como va gracias a vosotros David piñera enhorabuena tocayo tengo un ficus tiger bar que me gustaría hacer estilo van ya no mi duda es si cojo una rama que nace hacia abajo y la planta en el sustrato enraizaría no eso ya lo intento un compañero mío y se pudre la punta de la rama en el suelo no puede hacerlo así Alberto Criado Manzanares David ese diploma se podría descargar como el de la escuela de Monsai Online gracias maestro pues pues me cago en la leche pues no no lo quería decir por si no ganó el diploma pero es precisamente lo que había pensado como el diploma es de todos y para todos pensaba ponerlo en la tienda tendría que llevarlo a una imprenta a algún sitio para que la escaneen bien y ponerlo en la tienda para que os descarguéis gratis y podáis imprimirlo y ponerlo en vuestro estudio de Monsai porque mi diploma de la escuela de Monsai es vuestro diploma me ha reventado la exclusiva te odio por ello pero da igual estoy emocionado mi patata se reglandece como en base para una persona grande se merece grandes premios así que me da a mi que vas a arrasar ya no mira os lo dije y eso no era por ni falsa modestia ni rollo raro yo siempre lo que digo lo digo de verdad las grandes super estrellas de los blogs son las mujeres las grandes super estrellas de los blogs son blogs de maquillaje blogs de moda y tendencias blogs de peluquería blogs de trucos para estar guapa las grandes blogueras son todas mujeres eso hay que tenerlo en cuenta el año pasado por ejemplo ganó un blog de 8 mujeres también tenemos por encima muy por encima los deportes muy por encima las tecnologías tengo un suscriptor que tiene una un canal de aplicaciones de android y tiene no se si cincuenta y tantos sesenta y tantos mil suscriptores interesa mucho más que el bonsai todo el mundo tiene móvil en el bonsai tenemos 4 el motor el motor el motor arrasa también con todo todo el tema de informática de software de hardware tenemos de gente que enseña a manejar el photoshop y esas cosas yo tengo una escuela de bonsai online que es de todos y puede resultar útil para quien tenga un bonsai para que pueda resolver sus dudas muy poca gente tiene bonsai pero todo el mundo tiene ordenador entonces yo igual que todos vosotros hemos visto alguna vez un tutorial de cómo hacer algo instalar algo o desinstalar algo esos blogs tienen muchísima más contundencia que la escuela de bonsai online evidentemente entonces si queréis mi opinión sincera creo que tenemos posibilidades como ganadores de nuestra categoría de multimedia en redes sociales no quiero decir pues hay un 80% de que ganemos no hay un 33,3% somos 3 candidatos pero Alberto Guida Manzanares lo siento maestro por estropearte la sorpresa ya me cayo no es sorpresa es que no quería decirlo por si luego no lo gano el premio pues entonces la gente se queda un poco chof sin el diploma pero bueno si yo gano el diploma os prometo que lo escaneo y lo pongo en la tienda para que a coste cero por supuesto para que todo el mundo se lo pueda descargar imprimirlo y tenerlo en su casa o en su ordenador sin imprimir o como queráis y creo que tenemos posibilidades de ganar nuestra categoría porque somos un facebook un twitter y un canal de youtube y creo que tenemos posibilidades pero en el premio general es prácticamente imposible que que ganemos porque hay muchos blogs mucho más seguidos y mucho más desarrollados que la escuela somos un blog chiquitito de un premio muy pequeño somos un blog showing o mame de no somos ni siquiera un blog somos un canal de youtube y y somos de un de una afición muy reservada también no elitista por supuesto sino un poco exclusiva no tan pero exclusiva no como elitista sino como algo que no hace todo el mundo algo que de hecho muchas veces si tú comentas que eres aficionado a la voz y te miras un poco así con cara de con cara de tú te pegas toda la noche matando orcos en el ordenador verdad pero bueno tú más alain varela enhorabuena alberto no lo soy yo no lo soy yo somos todos bonsai árbol en maceta escuela de bonsai online david cortiza la mina manolo mi hermano todo el equipo que es la escuela de bonsai y casi 19.000 suscriptores eso es la escuela de bonsai online oh dios mio ay estoy no hoy es el momento que cualquier persona podría pedirme cualquier cosa y diríamos si a todo si a todo la vida diría de un puñetazo dámelos si son pequeños no lo sé esto es muy grande es muy grande y me ha cogido un poco de sorpresa alain varela enhorabuena José Alberto Martínez que hay que hacer para conseguir las pegatinas pues las voy a regalar con los pedidos así que cuando hagas un pedido te mandaré una pegatina no quieres hacer un pedido pues pagas el porte y te mando una pegatina regalo pegatina os regalo mi furgoneta y las habas de dentro para que no tengáis romperle el cristal estoy emocionado profundamente emocionado quería ver por curiosidad si los directos por la mañana eh tienen más reproducciones más eh usuarios viéndolos estas que adelantas ABC de bonsai dicen ABC de bonsai va mucho más rápido que yo das cuenta que Brasil es gigante Alberto crida manzanares y podemos pedir pues un bailecito no pero gracias por intentarlo mi hermano mi hermano si baila mucho mi hermano vamos a ver yo tengo mi pedrada ¿no? y digo tonterías digo muchas pamplinas pero soy deporte serio mi hermano es mucho más histriónico que yo y si habéis visto el último vídeo de ese que puedo volar del canal de baloncesto que se pone allí a bailar hace el tonto yo nunca hago eso yo soy mucho más serio mucho más serio mi hermano es más payaso pero luego es más tímido se corta con otras historias estamos diferentes yo soy más guapo mucho más de una para mí suscriptores 18.799 pues quería ver si teníamos más usuarios viendo el evento por la mañana pero claro el rollo es que por la mañana ahora mismo para Latinoamérica es de madrugada entonces perdemos a todos los no todos la mayoría de los usuarios de los suscriptores mexicanos de Argentina de Guatemala Ángel de Campos Suárez para cuando el salto a la televisión con un programa de bonsai yo antes tenía un espacio de bonsai en un programa que no me gustó y lo dejé yo precisamente y porque ojo esto que nadie se piense que yo voy de señorito porque yo pienso que para bonsai para hacer bien bonsai hay que hacerlo desde la base desde el principio desde las raíces y lo mismo que hacemos primero el cultivo y luego vamos priorizando en la salud del árbol hasta llegar al diseño en este programa de bonsai me no me dejaban hacer bonsai como yo quería entonces un día estaba hablando del riego y me preguntaban oye ¿y cómo se hace los bonsai en roca? espérate primero vamos a aprender a regar bonsai y luego ya los montaremos donde tú quieras y no me gustaba entonces decidí dejar ese programa y hacer yo el canal de bonsai a mi rollo donde yo tengo el 100% del control creativo del canal y por eso dejé yo el canal de televisión de hecho fue primero el canal de televisión hoy el programa de televisión y luego el canal de youtube seguramente si me ofrecieran un programa de televisión que tengo un correo electrónico en mi bandeja de entrada de una cadena de televisión sobre algo así y no se lo contaré nunca a no ser que salga que si yo hiciera un programa de televisión tendría que ser repito no negociaría quizás en la en el dinero el programa de televisión que hacía antes lo hacía gratis por difusión sino negociaría duro las condiciones de que me dejaran a mí el control creativo o por lo menos el orden de de los programas no quiero no me gustaría hacer un programa de televisión que fuera de vamos a aprender a injertar no primero vamos a aprender a regar y luego dónde tenemos que poner nuestra bonsai y luego qué suelo que pones del árbol todo lo básico para que la gente claro ahora cojo yo me compro un árbol lo monto en una roca lo pongo ahí pero no sé regarlo ni dónde tengo que ponerlo no tiene sentido Luis Navarro bien enhorabuena David genial gracias enhorabuena a todos vosotros Rosana López David a pesar de ser un sojín no olvides que puede crecer y ser un un gran árbol así que no podemos llegar a ser grandes así que por qué perdón no podemos llegar a ser grandes somos un gremio minoritario somos un 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 vamos a ver si se lo hiciera como estábamos hablando ahora mismo un programa de televisión nunca se iba a ver lo mismo que un partido de fútbol a nadie le interesan tanto los bonsais como los deportes podría ser un programa de televisión en una franja horaria de de baja audiencia para quien quiera verlo tal y seguramente la acabarían quitando el bonsai yo creo que el bonsai es algo que le gusta a todo el mundo pero no tiene tanta difusión ni tanta acogida bricomanía tenía un espacio de jardinería y era un espacio súper cívico ni era un programa pequeño el espacio de jardín era un minuto dentro del programa pero bueno al tiempo arable 2.0 son las 4 de la mañana en México gracias por estar ahí maria cookie vega baja si por favor que sea por la tarde para no madrugar tanto os lo prometo no yo siempre suelo hacer los directos a las 8 de la tarde 8, 8 y media de la tarde para que la gente de latinoamérica podáis verlo y os coja también os coge mala hora pero bueno algún día puedo intentar hacer un directo a las 11 de la noche o a las 10 de la noche pero claro es que tengo familia no soy tan tengo familia estaría aquí mi mujer estaría Gloria estaría a la cena estaría a la tele cada cosa tiene su momento yo creo que de 8 a 10 que mi mujer se va a se va todos los días un ratillo ahí a echar con la madre es una costumbre que tiene muy bonita por cierto y que Gloria no está aquí viendo la tele que pueda molestarla tampoco pues creo que es una buena hora esa franja de 8 a 10 es una buena hora para que todo el mundo pueda verlo habrá quien no le venga bien pero claro nunca puedo hacerlo en un horario que esté acorde para todo el mundo puedo hacerlo en fin de semana un sábado o un domingo a esa misma hora no me importa pero también hay gente que la familia le da una colleja si no está con ellos y se dedica a ver al de YouTube pero bueno Larus Dani algo tipo bricomanía José Alberto Martínez tengo 35 pinos de 10 centímetros y no sé qué puedo hacer con ellos puede hacer un bosque enorme o puedes ponerlo a la venta y con el dinero que ganes invertirlo en sustratos en abonos cualquier cosa que nos falta es un clásico Fossofis acabo de llegar hola David hola Fossofis pues que sepas que hemos quedado finalistas de los premios 20 blogs y estamos en la categoría de multimedia y redes sociales y tenemos acceso tenemos acceso tenemos posibilidad de ganar el premio al mejor blog de categoría multimedia y redes sociales galardonado con estatuilla horrorosa y diploma grande que si fuera más chico a lo mejor tendría menos problema para que mi mujer me dejara ponerlo aquí pero es muy grande entonces me cuesta trabajo y tenemos posibilidad pocas posibilidades de ganar el premio total al mejor blog del año de España y ganar 5.000 pavos que me vendría muy bien para reinvertir en el libro por ejemplo y formar parte del plantel de blogueros de 20 minutos Ángel de Campos Suárez gracias por estar ahí aprendemos mucho con tus vídeos y tu libro sabe a poco tienes que pedir subvención para un viaje a Japón y desde Japón eso sería lo máximo oscuro que he pensado en de alguna forma irme a Japón otra vez y grabar desde Tai Shoen y presentaros a Oyakata a Taiga a quien está allí de Senpai y que veáis cómo se trabaja allí el día a día sería un documental maravilloso pero sería súper carísimo o sea los 3.000 euros no me los quita nadie evidentemente si yo hiciera ese documental y las reproducciones produjeran esos 3.000 euros no 10.000 3.000 que me sufragaran los gastos lo haría pero es que me dan 2 dólares por cada 1.000 reproducciones es decir ¿cuántas reproducciones tendría que tener ese vídeo para que me costeara por lo menos los gastos? y es impensable Alberto quería manzanares si lo haces a esas horas tu señora te pide el divorcio ¿seguro? no me tiraría con una bagucha primero y ya está aquí arreglamos las cosas así sin papeleo Isaac Moreno yo creo que la filosofía del bonsai choca mucho con la vida rápida e impaciente de la tele totalmente de acuerdo y no solo de la tele por desgracia con lo bonito que es de Gartus Bonsai 0 pues sí pues sí alguien compra pinos José Alberto Martínez Ángel Locampo Suárez con los 5.000 a Japón hacer vídeos ya no puedo no puedo no puedo no puedo porque mi tienda es una tienda muy pequeñita y y los beneficios los reinvierto entonces ahora mismo como he comprado la furgoneta y he comprado la furgoneta no por capricho porque mi coche tenía que pasar la ITV el 2 de abril estamos a 27 de marzo lleva una semana la furgoneta tenía que pasar la ITV el 2 de abril y tenía que cambiarle las 4 gomas mi coche como era un 4x4 las gomas costaban cerca de 200 euros cada una las luces antiniebla una ventana no bajaba una puerta no se abría la amortiguación estaba mal tenía un manguito el manguito de la o sea había que cambiar entero el circuito porque ya me habían arreglado el manguito el de la parabrisas pero ya me dijo el mecánico que no se podía arreglar más que estaba deshecho es verdad yo lo he visto no es que me la haya vendido la moto y tenía que cambiarle el circuito entero del lavaparabrisas también tenía que cambiarle el circuito entero del líquido de la dirección asistida que también tenía una pequeña fuga la palanca de cambio había unas marchas que ya no entraban bien y a mi coche había que echarle más dinero del que me gastaba la furgoneta evidentemente para echarle a mi coche 3.000 o 4.000 euros pues me gasto 6.000 y me compro una furgoneta de segunda mano entonces eso me ha dejado bajo mínimo quería hacer bonsai cero y no puedo quería hacer el libro y no puedo y quiero pagar las facturas este mes y no sé si voy a poder entonces si ganara los 5.000 euros pues sería para estar al día de todo y reinvertir en bonsai cero y reinvertir en libros una empresita chica como la mía autónomo que soy no me puedo quedar sin stock porque si me quedo sin dinero para invertir y sin stock para vender estoy muerto Rosana López maestra contéstame es normal siempre te contesto Rosana que después de donde la planta el almohino se le caigan las hojas y cada cuanto tengo que regarlo y como súper sencillo después de conseguir la intrafros te voy a contestar porque tengo la patata súper tierna y voy a cerrar ya que mi suegra está a venir es totalmente normal que tire la hoja después del trasplante e incluso los olmos cuando lo cambias de ubicación también tiran las hojas tienen que es asquerosa costumbre tienes que regarlo cada vez que la superficie del sustrato empieza a secarse tienes que regarlo desde arriba hasta que el agua salga abundantemente por los agujeros de drenaje de todas formas mírate los vídeos de escuela de bonsai online trasplantes de escuela de bonsai online riego lo tienes todo contestado documentado y gráficamente maravillosamente explicado Héctor Matías hola profesor aquí junto a mi esposa María Kuki venga baja anda ya sois dos los que estáis aquí valió la pena madrugar para este directillo para recibir la gran noticia muy emocionado por la gran noticia yo también os lo juro tengo alante llorar y me escapo la leche pues o fin claro que sí que lo mereces por cierto tengo un plantón de pinos está hinchando yemas está en tierra mala y quería trasplantarlo debería pintar las yemas es que no recuerdo nada de los pinos si lo vas a trasplantar trasplantalo ya que están las yemas pintadas y no le toques nada del follaje Julio Barquilla enhorabuena muchas gracias Alberto Guida Manzanares yo creo que con los 5.000 euros date un viaje con tu mujer y descansa no puedo permitírmelo tengo que sacar este negocio delante vivo de esto nada más Oscar Sarpinzola muchas gracias muy buenas mi manzana ya si fuéramos a Madrid ya sería un gran viaje mi manzana está brotando pero enseguida se le arruga las hojas y se ponen musquias están a cada maiquirio gracias seguramente vamos seguro no 100% un problema de cultivo corrígelo y con esto ya termino y me despido Julio Barquilla David tengo un mirto que ha abierto ya algunas llamas creo que es demasiado tarde para trasplantarlo hablo ya antes de que la brotación se dispare Rosana López gracias maestro te quiero un huevo yo un huevo y la yema del otro y hasta aquí el directillo de hoy para deciros que somos finalistas de la categoría de multimedia de redes sociales podemos ser galardonados con el premio el mejor blog de España de 2014 en multimedia de redes sociales o el premio en total que eso sería no puedo decir para brotar pero rima con Bedoya mejor blog corresponderá a los participantes cuyos méritos determinan a juicio del jurado del concurso que es el mejor blog de entre todas las categorías este premio está votado con 5000€ una estatuilla la posibilidad de integrar el plantel de bloggeros de 20 minutos o mejor blog de cada categoría corresponderá a los blogs participantes cuyos méritos determinan a juicio del jurado del concurso que es el mejor blog de cada categoría los 20 recibirán una estatuilla y hemos quedado en los segundos en el blog más votado está determinado por la votación de los usuarios gracias a vosotros registrados en 20 minutos este premio está votado con estatuilla se ha llevado Toni pero hemos quedado en los segundos de 7.221 Héctor Macías ¿qué quieres decir con me cago en la leche? es como fuck pero en español y y menos agresivo un abrazo y hasta el próximo vídeo